Cocidas Señoras y señores Oiga, esto es ser director de orquesta Mmm, canta Hoy tenemos una invitada de lujo Una receta de lujo Y una historia de lujo Más que cosa, música italiana, por favor, porque esto Tiene tintes italianos Andiago, chery, ya sabemos de chery, vos sos el genio Más que cosa Mío regazzo, regazza El día de hoy Yo tengo una invitada de lujo Una italiana, una regazza Una bambina preziosa Bella, bella donna Presentadora de televisión Mosello Astronauta Jeff Todo lo que vos sos imagino Le gancio Le gancio Brasileirio A toda cosa Que el bambino puede marchitar Esta mujer no lo tiene No dijo más Señoras y señores Más que anda, Pillarruede A ver si En la ciudad Quiero barri la vida Con la tuya Quiero barri la vida Year y hoy en casa ahora yo quiero invitar a la cocina de Nora Buena gracias, gracias gracias, gracias si, si, miradito no voy a hablar malas palabras bueno si pero bueno, como están bienvenidos, hola, hola hola, como están, bienvenido bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien bien, bien bien que vamos a hacer señoras y señores Fabiana y Arregel así es ella y hoy le vamos a sacar el jugo para aprender para aprender a cocinar con ella y para saber un poco más de ella Fabiana y Arregel una gran presentadora de televisión una gran modelo y una gran persona como tú les puedes ver porque es así, auténtica fuera y dentro de cámaras mmmm y empezó a la salida y candidata, señores ya, metemos el presupuesto ya, 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 ya bueno, señores y lo más importante ahora candidata a Miss Copa América a Miss Copa América ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Vamos que se fue! ¡Vamos que se fue! ¡Vamos que se fue! Estás entre las más votadas de la... Estás entre las más votadas Bolivia está entre las más votadas ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Bien! ¡Lógico! ¡Ahí está el golazo! Tenemos que golear también Bueno, vamos a charlar un poquito a eso y mucho más Mientras tanto vamos a recordar a todo el público cuáles son los ingredientes para seguir con nosotros por la revista ¿Le hacemos acuerdo? Miren usted Anote y compras ¡Ahí está! Hoy continuamos con Pallada de Villarruel una receta chichilla ¡Ahora qué cosa! Carbonata Cacera de chichilla Y para eso se están 150 gramos de tocino 200 gramos de pibido tallarín 300 gramos de pollo por supuesto inva media taza de crema de leche una cebolla dos huevos pimienta cantidad necesaria queso parmigiano rellano de Parma ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! Ajo cantidad necesaria aceite y pimienta cantidad necesaria Miren son los ingredientes que vos vas a necesitar para hacer la receta del día de hoy junto a esta espectacular y hermosa mujer ¡Bueno! ¡Empecemos! Punté a la jefa por acá ¿De qué tengo que hacer? Bueno, primeramente me despinté las uñas porque viste que cuando uno es chef tiene que... ¿No? Sacarse, ¿no? ¿Por qué se tiene? Mostrar a mis uñas sin pintura Sin pintura ¿No? Contaminación química, física Claro ¿Por qué sabe usted tanto? Porque estuve pasando clases por ahí ¡Naaaaaah! ¡Toma usted! ¡Toma usted! Me despierte y lo veo a usted Ahora no te quedo aquí Pero bueno Bueno, contame qué vamos a hacer Bueno, es una... Una carbonada siciliana Es bien casera Súper fácil de hacerla No hay mucho que complicarse Y yo agregué En caso de que... Porque aquí nos gustan mucho las cremas, ¿no? Y bueno, también hay que darle un poquito de pollito Y es más Me gustó la forma de pechuga Porque yo le pongo a veces hasta el muslo Viste que el muslo es un poquito más gustoso Más gustoso, sí Entonces yo aumente la crema de leche Y aumentele el pollo Para que podamos tener un poquito más de ingredientes a esta pasta O sea, la siciliana tradicional no lleva pollo ni crema No lleva ni pollo ni crema Ya, para que la gente lo sepa Y ahora, Fabiana ya le pone su toque personal Y hacemos un poquito de crema y queda más rico Exactamente Pero es súper fácil, amigos Así que por favor, si quieren aprendanlo Si quieren observarlo Si quieren desenlo Pero mejor aprendamos con el propio chaval Así que empecemos con a picar la cebolla ¿Usted o yo? Yo pico la cebolla ¿Usted quiere llevar? ¿Qué pica usted? Ya, yo voy a picar el tocino Ya ¿Cómo que es la cebolla? En bolis, mis helados, mis helados ¿Me acordaron? ¿Te vas a tomar el examen? ¿Con quién pasaste? ¿Con el Jamín? Sí, con el Jamín ¡Pasemos un saludo, el Jamín! ¡No! ¿Cómo está, bella? ¿Estamos bien? ¿Qué tal? Padre, ¿cómo está? También mi nuestro propio que no hay Me olvidé el nombre Ricardo ¡RICARDO! ¡RICARDO! ¡Está pasada por todo! ¡No! ¡Está pasada por todo! ¡Oye, qué bonito estar aquí, de verdad! ¡Que bueno! Me tiene que invitar más seguido, ¿sabes?! En serio Vamos a hacer la cocina enhorabuena con Fabiana ¡Bien! ¿Si? Bueno ¿En qué corto? ¿En julianas? ¿En Roma? ¡No, en juliana! ¿Juliana? Sí Ok Lo mismo voy a hacer con esto Es decir, aquí tengo... Aquí está El torcinito tenga cuidado con la Como en la primera lámina, ¿no? Ah, tiene el plastiquito para... No, tiene el plastiquito, no hay que sacar el rin. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora de una vez ya está todo cortado. Ya va. Ya está todo perfecto, diría yo. ¿Vemos a poner esto? Empecemos, sí, empecemos. Sí, sí, sí. Yo me adelanté. De una. Y le puse unas hojitas de laurel. Me encanta. Para que le vea un poco de... De gusto a la pastita. Aunque no lo crean, pero sí. Le da buen sabor. Totalmente. Ahí está. Vamos a poner la pasta. Ya. Yo tengo un truco, digamos. A lo cual. Con la pasta seca, generalmente, dejás que se ablanda un poquito. Y una vez que se ablanda, le das unas vueltas. ¿Qué es lo que... Lo que recomiendo siempre al público? No. ¿No le pones sal? No. ¿Por qué no? Sal ni aceite. ¿Por qué? Porque parece a la salsa. Y la sal, ¿sabés qué es lo que hace? Hace el agua más pesada. Es lo que tarda en romper ebullición. Entonces, ¿qué hago? Le pongo la pasta, cocina, al final le pongo sal al agua, la dejo ahorita ahí para que tome un poco de sabor. Peinada acá. Claro, y el aceite no me limita porque no... Eso es un mito. Ya. Eso se pega porque... Ah, mira vos. ¿Vos le dan la vuelta ahí en el principio? ¿También es vos, no? ¿También es vos? ¿También es vos, no? ¿También es vos que no hay que ponerle aceite al... ¿También es usted? Bueno. ¿Y ahora, Fabi? ¿No se moca? Ahora aquí. Ahora vamos a saltar el tocino, ¿no? Para pegarle un poco y mucho con el lazo. Guarda. ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Ay, cómo me encanta este oloroso mío! ¡Ay, delicioso! ¿Viste? ¿Te podemos bajar un poquito el fuego, por favor? Si quieres, yo tengo... Porque no te... De ahí le ponemos el... Bueno, a mí me gusta meter el ajo porque me gusta que se cocine, ¿no? Lo primero la cebolla, porque el ajo se cocina más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Le tengo la cebollita. La cebollita ahí. Me encanta. Miren, ¿por qué ves que es tan fácil realmente? Y estos olores ya me hacen. Uy, no, sí, claro. Esto acá. Que los escape. A mí me gusta muchísimo el ajo. Le pongo ajo a lo que quieran. Le pongo cebolla a lo que quieran. Mira que me gusta. Igual me encanta el ajo. Me gusta. No, pero muy poca gente. La cebolla y el ajo es para, ¿no? Exacto. Y las olivas o las verduras, ¿te gustan? Me encanta todo lo que quieran. Me encanta. Me encanta. Yo no soy mañazo. Para nada. Ahora necesito un plato hondo. ¿Me pueden ayudar a hacer el plato hondo? A ver, o un bol. Es para batirlo. ¿Un bol? ¿Un bol? Ya, dame otro donde te cocine un bol. Dale, gracias. Yo no te voy a cocinar un batido. Vamos a estar cocinando más seguido. ¿Eh? Vamos a estar cocinando más seguido. No, pero por supuesto. Bien práctico, ¿no? Así la te gusta. ¿Me vas a pedir a dar un bolsito a traerlo? Un bol práctico. ¿Hasta acá abajo? Un bol. Para batir los huevos. Ahí está. Mira, ahora, mientras trae. Ya, ¿vejez? Vamos a poner un bolsito para batirlos. Belleza. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? ¿Cocinas en casa? A veces, a veces. Cuando tengo tiempo. Ahora no, ahora no mucho, ¿no? Pero acostumbra. No es fin de semana. No es fin de semana, trato. Las dos de cocinar. Buenísimo. Trato, trato. Aquí lo ponemos, ¿no? Los huevos, ¿sí? Sí. Dale. Bueno, en realidad aquí hay tres huevos, ¿no? Yo dos huevos lo considero como para... Dos para una persona, ¿no? Dos para una persona. Dos para una persona. O sea que serían cuatro, dos y yo, cuatro huevos. ¿Cuatro huevos? ¿Te trae uno? No te acañé. No te acañé. No te acañé. Ahí está, mira. Un huequito más. Ya. Huequito. Dice que las mujeres son buenas para romper los huevos. ¿Por qué? ¿Porque tienen huevos? ¿Por qué? O sea que no tienen, ¿eh? Son las primeras, ¿saben qué? Son las primeras que me matan el chiste. No te creo. No, en serio, ¿es verdad? No, pues son las mujeres. Es una expresión argentina, o el huevo. No me lo ven como a ver, son muy molestosas. Dice, las mujeres son buenas para romper los huevos. No, 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 no. Y yo me dijiste, ah, porque tienen huevos y me mataste el chiste. ¿Ves, querido? Está bueno. Bueno. ¿Qué más hacemos? La lavastora. Esto, un... Lávate las manitos. Aquí, mira. Sí, por favor. A mí aquí tengo un secador. Sí, es el que le des las manos en cada momento que estés utilizando para cocinarlo, ¿eh? Bueno, escuchame, Fabián. Te escucho. ¿En qué momento entraste a la televisión? Entré hace tres años, te cuento. Ya. No, mentira. Entrarte. Entrarte hace tres años. Ya. ¿Pero cuándo arranca? ¿Cuándo la curiosidad? Arrancí más o menos de 17 años. ¿De 17 años? ¿De 17 años? Sí, sí, sí. ¿Sos cruceña? Soy cruceña. Ya. Y saliste del colegio y empezaste la tele. Exactamente. Ya, haciendo la televisión. Yo sé que ya estaba terminando recién, ¿no? El... Las clases. El colegio, ¿no? No había salido todavía. Ya. Pero, sí. Empecé con un programa que se llama... Que se llama... No sé si todavía... Fui con... Fui con, ya. Un programa que teníamos que ir a... A las discotecas, los boliches, ¿no? Ya. Así que me conocía todo, todo el rubro nocturno, ¿no? Está buenísimo. Sí, ¿no? La pasé increíble. Una experiencia única, porque es totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y todos los programas que he hecho también han sido muy diferentes. O sea, un programa de deporte. Ya. ¿Es un programa de deporte? Sí, es un programa de deporte. Traté de hablar de deporte, ¿no? Porque mi rol de trabajo era hablar sobre el... El deportista. Claro. Totalmente lo contrario a lo que hacía su profesión, ¿no? Ok. Pero al final tuve que hablar de lo que hacía, ¿no? De su carrera. Por supuesto. Y bueno, hasta que he hecho también programas de colegios... ¿Pero estudiaste con comunicación, no? No. No, no, no. Ok. Y también estuviste estudiando gastronomía. Sí, estuve. Estuviste estudiando gastronomía. Sí, te gusta el tema. Me gusta, me encanta. Escuchame, y... Es una práctica de todo, ¿no? También. Por supuesto, sí. Como lo he visto. ¿En qué momento también entra el chip del modelaje? Porque vamos a recordar que sos una modelo... Primero, que sos divina, tenés un... Muchas gracias. Y aparte tenés una trayectoria muy larga, ¿no? Esa es verdad. Con unas magníficas. Esa es verdad. Has participado muchas veces. Bueno, esto... Mira, acá el dinero ya está, yo lo pagué. Y me encanta que esté bien delidadito de... ¿Qué número es? ¿Cómo lo vas a ver? Es número dos. Te maté. ¡Ah! Sí, ¿qué número es? ¿Cinco? ¿Cinco? Creo que sí. Es el más finito. El más finito, ¿no? Sí, porque es más suelto, ¿no? Exacto. Y justamente para que no nada, como no tiene salsa en este caso... Ya está al dente. Ya está. Perfecto. No está totalmente cocida, está al dente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es lo que te decía. Le pongo sal ahora, en este momento. ¿Ves? Y dejamos ahí un ratito. Ah, no es que no le ponía. No, le ponemos sal acá para que tenga un poquito de sabor. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos sabés que el almidón siempre tiende a absorber agua. Ya. Entonces, no es necesario terminar la cocción con el fuego prendido. Tú le dejamos ahí un ratito. Nos agregamos el pollo. Y va a quedar... ¿El pollito le ponemos? Le ponemos el pollo, sí. Le agregamos porque la carbonara, la carbonara es sin pollo y sin la crema. Sí, la agregamos, la agregamos. Pero le vamos a poner, ¿no? Porque sí nos gusta comer así. Sí, bonito, rico. Le ponemos porque es porque queda de Inva, ¿no? Me encanta. Le ponemos todo, le ponemos todo. Mira que... Vamos a comer rico. Le aumenta el volumen de nuevo y ahí salteamos. Yo voy a estar cortando el cubito, así que cocina rápido. Sí, me encanta esto. Bueno, contame que antes de irnos a Chris, te estaba preguntando cómo es el modelaje. Del modelaje, bueno, resulta que estaba pensando en la televisión. Ya. Y ahí surgió la idea de participar también como modelo, ¿no? Entonces yo dije, es una opción más. Esa es lo que me gusta también. Es una... Son bastantes oportunidades en las que te puedo ir a dar. Entonces, buenísimo. Me pareció genial. En fin, ahí empecé trabajando como modelo en diferentes publicidades. Ya. Fui a participar en Awean Shopping 2007. Awean. Lo gané en Bolivia. Me fui a Las Vegas. Mmm, qué lindo Las Vegas. Totalmente. En esta parte quiero comentarte que en el huevo... ¿Ya? ¿Le vamos a poner? Pimienta. Pimientita. No, no te acañé, no te acañé. No te acañé de pimienta. Pongan el Awean Shopping. Así es nomás. Así es, bien. Así es, bien. Así es. Ahora vengo para acá, mija. Ahora vengo para acá. ¿Qué hago? Ya está, ya está el pollito, el tocino, el cebolla, el acolo, o sea, estamos bien, ¿no? Ya. Ahora le agregamos el huevo. El huevo. El huevo. Ya. Todo así, sin tacañé. Ya, huevito y vamos mezclando. Vamos mezclando. Ya tenemos la pasta lista. Ya tenemos la pasta lista. Para que se ablande de nuevo y se suelte, lo vamos a volver a poner en el agua. Ya. La sacamos y ya la incorporamos acá. Perfecto. ¿Eso está bueno? Está bueno. Mira, ya está mezclado, lo vamos a servir. Pero antes. Pero antes. Pero antes. Lo que querrás. Vos no podés hacer esto si no lo aprendés a hacer. ¿Sabés cómo? ¿Cómo? En iga. Ay, por supuesto. Ahí cuando hice mis pininos por ahí. Mis pininos en cocina, en el Estado económico de las Américas. Tengo que ir. Avenida Sabatín, calle 5 Este, final pasillo 1. Tenés ya cocineritos de invierno, ya de vacaciones, tenés Chef Express y un sinfín de cursos que vos podés tomar. Cocina que querrán, ¿no? Exactamente, para hacer un cociner profesional. ¿Qué voy a hacer ahora? Dulce, salado. Amargo. Amargo. Umami. Umami. El quinto sabor, ¿sabías, no? Ah, sí? Sabor umami. ¿Umami? Se descubrió hace unos años atrás. Umami. Umami. Ese es el quinto sabor. Ah, no, sí, creo. Sí, mira. Vamos a poner la pastita. Ponerle lo que querrás poner. Exacto. Un lujo que Mariana Villarroel nos haya enseñado a hacer esta receta que seguramente muy pocas personas la saben porque la aprendiste en una casa tradicional de Sicilia. Exactamente. Y aparte que lo podés hacer un domingo que me tendrás por ahí, la gente no quiere cocinar, pero esto está súper fácil para hacerlo. Sí. Creo yo, espero que los haya convencido a todos. Claro. El celular ahí en el bolsillo también. Claro. O sea, casa. Gracias. Vamos a probar. Me encanta esa canción. Ideal. Fabián Armin. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor, por favor. Quiero ver qué tal. No, 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 no. Ay, que puede ser. Porque pues yo me lo como en la olla, digamos, ¿no? A ver si me es aluminio. El tupper. Oye, qué bueno. Ay, no me creas, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Bien, no? ¿Bien? Muy bueno. Cocina.